Familias hispanas unieron sus voces frente a oficinas del Departamento de Inmigración y Aduanas AIS en diferentes ciudades alrededor del país para pedir una vez más sobre el fin a las deportaciones y las separaciones de las familias. María Rosa Luquini nos tiene las reacciones. ¡Napolitano, escucha! ¡Estamos en la lucha! Con consignas y pancartas, inmigrantes acusaron a la secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Janet Napolitano, de no cumplir con su palabra. Pensamos que la secretaria napolitano nos ha fallado. Estamos haciendo un llamado, o que renuncie o que arregle. Esta protesta en la sede principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Washington se une a otras manifestaciones realizadas en varias ciudades del país. Elmer tiene orden de deportación, es padre de una niña de cuatro meses de nacida, quien sufre de una condición médica. Trabajo duro, día a día, para poder aportar lo que es el dinero para la renta, comprar comida, para todo lo que necesita mi esposa, mi hija. El año pasado la secretaria napolitano dijo que AIS usará discreción en los casos de deportación y se dará consideración especial a testigos, víctimas de delitos, así como parientes de ciudadanos estadounidenses, residentes legales, excombatientes y estudiantes universitarios que llegaron de niños al país. Para Juan, esto fue toda una mentira. El curso a la secundaria y podría ser deportado. Bueno, me afectaría porque mi familia estaría aquí y yo estaría allá y no sé qué pasaría de mí allá solo y mi mamá acá, no sé, la verdad no sé qué es lo que pasaría. Florinda tiene tres hijos que mantener. Sería un infierno para ellos que no estará la mamá junto con ellos porque ellos no pueden vivir sin una madre, es la que más necesitan en el mundo. 300 mil casos de deportaciones están pendientes. En un comunicado, AIS señala que hasta el 16 de abril de este año, sus abogados han revisado 219 mil 554 casos, de los cuales el 7.5% podría tener resultados favorables. Entre estos casos se encuentran estudiantes, inmigrantes que sufren de condiciones crónicas, víctimas de violencia doméstica, entre otros. Organizadores de estas manifestaciones dicen que también están en comunicaciones con congresistas demócratas y republicanos para lograr que estudiantes indocumentados puedan permanecer en este país y continuar su educación superior. En Washington, María Rosa Lucchini.